Es este el cerro del Cardenillo donde reposa hoy el antiguo pueblo de mineros. En su punto más elevado, el monumento al Cimarron exalta la rebeldía esclava. En el otro, el templo de la Santa Patrona de Cuba. Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, en el poblado del Cobre, un sitio que en medio de su recogimiento deja escapar chispazos de caribeñidad. Yoel Yen hizo posible que la Steel Band entrara a Cuba, llegara a Cuba, a Santiago de Cuba y sobre todo al poblado del Cobre. El Caribe nos ha aportado tanto. Una de ellas es los lazos de amistad entre estos países. Otra es la frescura de su música. Y yo te diría que el tipo de instrumentos que tenemos, pues de una manera u otra nos generan esa necesidad de hacer música caribeña. Nosotros hacemos los temas de bambam, pero también hacemos de bombayle, hacemos calipso, soca, mambo, muchos temas del Ben y More. Es una gama de género diferente, pero siempre defendiendo la música cubana con este instrumento de donde está el secreto nuestro. En muchos países hemos tenido vínculos amistosos musicales. Los festivales del Caribe nos generan esto muy fácilmente. Cuando vienen agrupaciones de otros países, de La Bahama, de México, de Brasil, de Trinidad y Tobago, vamos un poco que tomando sus experiencias y ellos las nuestras. Es decir que hay un lazo de amistad inmenso, muy profundo entre todos los países del Caribe. Desde el Cobre, Santiago de Cuba, Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.